Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que hemos titulado Concierta Ligereza, especialmente para Tendency Book TV. Recuerden suscribirse a nuestro canal Tendency Book TV y darle a la campanita para que puedan tener siempre las notificaciones cada vez que tengamos una entrega nueva de Concierta Ligereza. Nuestro primer entrevistado e invitado es un personaje entrañable en Venezuela y en el público latinoamericano y europeo, Boris Izaguirre. Bueno, usted ha repartido demasiado. Sí, bueno, imagínate, tengo cuatro años viviendo en Miami, pero la verdad que siempre he estado yendo y viniendo para acá. Pero lo que sí que es verdad es que cuando de repente Masterchef volvió a llamar, tanto que desde la primera edición a mí me habían invitado. Pero bueno, yo me acababa de mudar a Miami, luego el año pasado, pues la verdad que no era momento como para volver. Y de repente esta vez dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Entonces, bueno, Masterchef te obliga, prácticamente no tienes otra vida que no sea el programa durante todo el tiempo en que se rueda. Y es un rodaje largo, es como una película, son como dos meses y medio y tienes que estar ahí mientras estés en el programa. Claro, evidentemente, es un concurso, cada semana sale alguien. Pero para mí fue, yo creo que fue como una segunda oportunidad de subirme a un buen tren, ¿me entiendes? Entonces, después de un programa como Crónicas o después de Channel, realmente yo había, no sé, me había ido un poco como que difuminando realmente en programas que iban como perdiendo importancia. O sea, la crisis también tuvo mucho que ver con eso, la crisis económica. Pero pienso que aquí realmente, pues sí, de repente volvió a sonar otra vez la puerta, sí. Y yo dije, bueno, está bien, sí, vamos a hacerlo. Pero es que tú siempre vas a estar sonando, Boris. Lógicamente, desde que te fuiste. Es muy curioso, es muy curioso, te lo digo. Es una experiencia muy, yo pienso que volver a estar de nuevo en un programa tan de primera fila, con un éxito de audiencia tan importante, te sorprende. Yo ayer, por ejemplo, quedé a una conferencia en Sevilla. Hace dos años esa conferencia, pues, hubiera sido muy distinta de cómo fue ayer, que era una cosa increíble de gente, de afecto, de interés. Entonces, cada cosa que yo decía parecía como importantísima, ¿entiendes? Y bueno, yo creo que está bien. Sobre todo me gusta que coincida con Tiempo de Tormentas, que es una novela tan especial, tan desnuda. Y que también, en el fondo, pues bueno, yo creo que es mi novela, es verdad que claramente eso es la relación que tuvimos mi mamá y yo durante toda su vida. Pero también es mi reflexión sobre Venezuela, en un momento muy especial del país. Ahora, del Tiempo de Avestruz. O sea, esa novela sobre el vuelo de la avestruz, que escribiste aquí en Caracas, en Venezuela, a Tiempo de Tormentas. ¿Cómo es esa evolución como escritor? Que por supuesto... Hombre, enorme, enorme. Pero yo, hombre, yo siempre lo digo que ahora me ves, ¿no? Sí, claro. Claro, porque me están microando, tienen que poner el micro ahora. ¿Qué te voy a decir? Yo creo que para mí era muy importante que esta novela tuviera un poco como el espíritu, la emoción de una novela como Azul Petróleo, que es mi segunda novela, y que yo siempre digo que es como una novela que yo expulsé, que estaba en mi estómago y salió completamente fuera, con poquísima edición, con poquísimo filtro. Y yo quería lo mismo para Tiempo de Tormentas. Lo que pasa es que no podía negar el oficio que me han ido dejando las novelas entre Azul Petróleo y Tiempo de Tormentas, que son varias. Entonces, bueno, el equilibrio fue difícil, pero yo pienso que siempre fue muy importante que la novela tuviera esa cosa muy desde adentro, muy emocionante y sincera. Y bueno, yo creo que así ha quedado, o así por lo menos me lo han hecho saber sus lectores. Ahora, indudablemente, pues que Editorial Planeta, que es la que te edita tus libros, próximamente, seguramente, después que cesen todos estos programas, toda esta temporada de programa, volverás nuevamente a retomar la escritura, porque eso es en la esencia. No me apetece nada. Quiero tomarme un gran descanso. Quiero probar otras cosas. Me encantaría escribir, no sé, me encantaría escribir, ¿sabes eso que hacíamos en nuestro famosísimo chat de Niñitas Ganábamos, que yo hice ahí una foto de Chasvela, pero me encantaría hacer eso un poquito más en serio. Por ejemplo, me encantaría escribir una obra de teatro, me encantaría escribir una zarzuela, me encantaría escribir un guión otra vez. En realidad, pero bueno, es hablar un poquito en voz alta y entre nosotros, que somos tan amigos, y no te voy a decir mentiras. Pero yo creo que tengo, oye, 20 años, un poco como demasiado pegado a la ficción, a la narrativa, ¿entiendes? Hemos hecho una gran dupla, es verdad. Pero yo creo que me gustaría explorar, de verdad, cosas. O sea, no, no sé, no quedarme sin intentarlo. ¿Qué te falta en la vida personal intentar? Por ejemplo, ¿no has pensado en tener niños? Temas dominales, temas dominales, uno pensaba más delgado. Mucho más delgado, claro. Estoy muy chino, no estoy delgadísimo, es una cosa impresionante. Y no paro de comer. Acabamos de parar también para comer, me comí una tapa de ensaladilla, cazón con sofrito, ensalada, un poquito de boloñesa, parecía un loco en el restaurante donde vamos a comer por el programa. Finalmente, ¿qué me faltaría? Pues no sé, la verdad que... ¿No te hace falta hijos? ¿Ah? Niños, no te hacen falta. Pero ¿cómo los vamos a tener? Si ahora tienen todo este lío montado aquí con la gestación subrogada, cada vez hay más batalla contra eso. Las ONGs que se ocupan de las adopciones, precisamente por sus vínculos con organizaciones religiosas que no aceptan mi tipo de matrimonio, me obligan a que adopte yo solo, como si Rubén no existiera. Eso me parece sumamente injusto, ¿entiendes? Yo creo que esto hay que ser muy sincero con eso. Es decir, yo creo que hubo un momento en que pareció abrirse una posibilidad en que hombres como yo pudiéramos ampliar nuestra familia. Pero viene un momento ahora en que están planteando verdaderamente grandes recortes con respecto a este tipo de posibilidades, ¿no? Y a eso le tienes que agregar que, bueno, que Rubén y yo llevamos un ritmo de vida muy fuerte. Salimos de casa muy temprano y volvemos en la tarde, noche ya, ¿no? Evidentemente que si te pones a eso con un hijo, creo que lo cambias, pero también es cierto que hay que plantearse eso. A mí me chocó muchísimo cuando una ONG, por cierto, venezolana, de pronto me dijo, no, es que una persona como usted no puede tener hijos o no es considerado apto para adoptar. Entonces yo le dije, bueno, lo podría hacer si me hiciera usted por su cuenta. Le dije, no, pero es que yo no estoy por mi cuenta, ni ese niño va a ser criado por mí solo. Estaría criado por mi marido y yo. Entonces mi marido tiene que estar en esto desde el principio. Si no, estamos mintiendo. Y a mí no me gusta mentir. Así es. Bueno, ya esa idea entonces está descartada. Bueno, Goli. Bueno, no descartada, pero yo creo que está en esa situación. Qué bien. O sea, siempre estás abierto a todas las posibilidades. De verdad que ha sido realmente un placer enorme, como siempre. Conversar contigo, Goli. A mí también. Y además... Que hablemos de tantas cosas. O sea, hemos hablado del turco ese con el escote, ¿no? Y la carne carísima. Oye, pero la gente... A mí me encanta porque... O sea, evidentemente uno vive en una Venezuela desde afuera, ¿no? Pero toda la comunidad internacional, eso que se llama las redes, se han indignado muchísimo con esta imagen. Para mí me da la sensación de que en Caracas no tanta gente se molestase. O en Venezuela. Aunque ha salido un chico muy divertido, muy mono, muy divino, muy joven, haciendo como una lata de comida de perro. Haciendo los mismos cortes y los mismos movimientos que el chef turco. Y entonces se hace una especie como de perro caliente con comida de perro. Lo tenéis que ver. Es buenísimo ese vídeo. Bueno, ¿no? Y hace así con el pan. Juh, 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 juh. Así. Y cuando pone la lata de la comida de perro, le hace así como la... Bueno, es brutal. Porque yo creo que esa es la verdadera respuesta que hay que tener a ese vídeo, ¿no? Bueno, es que no has visto uno folclórico de un señor del pueblo haciendo lo mismo con una yuca. Excepcional. Bueno, gracias, Boris. De verdad te dejamos para que entres a tu estudio a grabar. Un beso. Gracias, mi amor. Un beso enorme. Se ve divino todo. Se ve divino todo atrás. Me encanta ver esa biblioteca que hace tanto tiempo que no veo en persona. Pero ojalá repitamos esta Navidad y podamos estar juntos. Ojalá. Ojalá, mi amor. Así será. Ojalá. Así será. Un beso. Beso para ti. Si les gustó la entrevista, pueden dejar sus comentarios. Y recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Tendency Book TV. Y darle a la campanita para que ustedes tengan las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio de Concierta Ligereza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!